La artista Carla Canora fue presentada como la comadre del jueves de carnaval 2018, que se desarrollará el próximo 8 de febrero. Esto como pregón por estas fiestas tradicionales de nuestro país. Y para esto se ha preparado una serie de actividades. Empezaremos a las 4 de la tarde con actividades lúdicas para niños aquí en la calle Sucre. Continuaremos con presentaciones artísticas de grupos folclóricos y danzas. Tendremos después el acto oficial con la comadre y el señor alcalde, con los concejales y autoridades que nos acompañen. Posterior a esto habrá la participación de una orquesta que prenderá la fiesta de este evento. Con esto se busca que los ciudadanos y los extranjeros compartan esta actividad tradicional. En Cuenca esta fiesta está documentada desde el siglo XVIII y la misma iniciaba dos semanas antes del carnaval, en día jueves, teniendo como finalidad estrechar lazos de amistad y de solidaridad. Se elegía a los compadres y comadres dependiendo del grado de parentesco o de amistad que existía con ellos. Por su parte la artista esmeraldeña Carla Canora agradeció a las autoridades de la ciudad por su designación a este evento. Yo siempre he dicho que el Ecuador es un país de culturas y es importantísimo poder rescatar y fomentar nuestras tradiciones. Yo procedo de una cultura afroesmeraldeña y tenemos nuestra manera de celebrar el carnaval y para mí es hermoso poder ser parte ahora como comadre de esta tradición cuencana que me enriquece como ecuatoriana. Gracias, gracias por esa mención. Pero antes de la actividad de jueves de compadres, a partir de las 3 de la tarde está previsto que se realice un desfile. En cuanto a la seguridad, se informó que la misma está garantizada. Esta programación no hubiese sido posible si no hubiese existido un trabajo coordinado de diferentes instancias e instituciones del GAT municipal, a todos los directores y compañeros que han hecho posible que esta sea una fiesta especial. Con todas estas actividades en la ciudad de Cuenca ya comienza a sentirse el ambiente de carnaval, juego en el que las autoridades solicitan a los ciudadanos a disfrutar con respeto y moderación. María José Ortega, Unción Televisión.